El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo la veo? Ojalá la hubiera visto, me tocó oírla. Pero hoy bien, ¿será que no duerme en plaza y a venta? Lo dudo, la verdad lo dudo. Es más, si de musicoterapia se trata, yo me enfermé. ¿Músico estrés? Me siento mal, me siento mal. Esto es músico estrés. Estoy mareada, estoy como angustiada, se me pararon los pies. Hice fuerza con ustedes, qué pena, hombre. Bienvenidos, buenas tardes para todos. Hoy es viernes, estamos contentos. Es viernes de puente, lo cual significa que vamos a tener tiempo para estar con los hijos. Y eso es una muy buena noticia. Así es. El programa de hoy es, a propósito del violín con el que empecé, es un programa para afinarnos como papás también. Siquiera hizo la salvedad, a propósito del violín, porque no de lo que hice con el violín. Sí, sí, porque hoy vamos a hablar sobre la musicoterapia. La musicoterapia podríamos decir que es como un tratamiento para cuando sentimos que nuestra vida como padres nos tiene vueltos una melodía. Y los hijos, ¿cierto? La vida tiene muchos bemoles, como dicen, hablando musicalmente. Y para estar bien sostenidos y de manera natural, pues la musicoterapia puede ser una buena opción. Esto es un silencio, pues, que quede claro. Es un silencio de negra, de blanca, no es un silencio de blanca. Sí, sí, sí. Silencio de blanca, muy bien. Estamos muy musicales hoy. La línea está abierta del 268-6033 para que, como hoy es de música, ustedes me hagan el fa de llamar, comunicarse con nosotros y dar sus opiniones y todas sus inquietudes al propósito de nuestro tema de hoy. Sí. ¡Eso, Moni! Venga, ni que lo hubiéramos ensayado, ni que tuviéramos directo. Y que conste que no soy la más musical del mundo, pero bueno, bienvenidos. Aquí está este pentagrama para que ustedes nos lean, nos escuchen, nos visiten, nos interpreten. Y vamos a hablar de musicoterapia, un tema que tiene toda la pertinencia cuando hablamos de los niños. A veces, cuando siempre echamos esa cantalética aquí de que, bienvenido, todos los temas que quepan en este programa, cada cual saca de la bolsa el que le funcione, la herramienta que necesite, si no, pues chao. Pero a veces, dentro de todo este abanico, se prende una luz en medio de circunstancias difíciles que atravesamos con los hijos, particularmente con el tema de trastornos o algunas enfermedades que no logran ser superadas. Y aparecen quizá elementos como la musicoterapia, que nos ayudan en este camino de la crianza y la paternidad que recorremos todos los días aquí, de la mano de Tejiendo Hogares. Importante lo de la musicoterapia, tengo que apuntar al experto ahorita, porque dicen que cuando los niños pasan por la musicoterapia, adquieren buen oído musical. Y los niños que tienen buen oído musical, yo creo que escuchan todo lo que dicen los papás, entonces es una gran ventaja para los papás. Es verdad. Estos días hemos hablado mucho de un tema que nos inquieta de manera importante a los padres de hoy, o que al menos debería inquietarnos, es una buena señal. Y es todo lo que tiene que ver con la adicción a la tecnología, este uso frecuente de las redes sociales. Y pues resulta que la musicoterapia, pudiéramos decirlo, puede funcionar en este caso como terapia, valga la redundancia, para alejarlos un poco de todo esto. Si no, miren. Gracias. 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 Me coben en concierto de marrana aquí, puerca. ¿Es que...? ¿Qué llaman? ¿Cómo? Esto es musicoterapia, Moni. Lo que pasa es que esto es para acompañar los ronquillos de los niños. El ronca y uno... Ahí vamos, ahí vamos. Yo me estoy informando. Pero venga, ¿cómo se llama eso? Esto se llama puerca o marrana, adivinen por qué. y de dónde es original esto estoy en los indígenas de origen indígena más bueno esto lo utilizan mucho en los santanderes en la región del tolima para acompañar torbellinos ese tipo de música con otra cosa que llama la esterilla los quiribillos muy muy artesanal se puede ser el experto no no la experta la que me saca de un poco de dudas a propósito de la musicoterapia entonces ya me voladí una vez aquí está el experto en paso a paso hoy nos acompaña en paso a paso juanita eslava mejía juanita bienvenida a paso a paso leo como la música terapeuta bueno yo estaba muy bien hasta que leo le dio por hacer esas interpretaciones es que cualquiera con la sinfonía número dos para amar Juanita ahí me contaron un chile se me ahorró la memoria que Juanita fue o es violinista no fui fui es así ahorita se me dio un favor y me afina el violín creo que ese violín ya está bien bien claro leo puedo aspirar a hacer musicoterapia con el violín todavía esperamos un poquito vamos de una vez a la línea antes de comenzar con Juanita con esto de la musicoterapia para que no nos esperen ahí está cate sí la mamá de los tritizos cate cómo después de paso a paso cate cuéntanos yo te cuento ellos nacieron pues canguritos y a ellos le hicieron como desplazados la doctora nos dijo que le hiciera que les hicieron una cartica el niño les hizo una cartica y esa cartica la convirtieron en canción para ellos cada vez que nosotros los íbamos a cangurear lo que era martes y jueves los los fisioterapeutas iban con con una guitarra cantaban la canción para para ellos y así poco a poco ellos fueron creciendo y les gusta pues mucho como la música uno les pone ellos al mismo bailan que se alegran pues ellos es como el caso mío de lo que pasó con ellos pues me pareció como muy bonito nunca lo había vivido y vivirlo con ellos pues me pareció algo muy bonito y sabe pues que pude involucrar a mi hijo mayor porque lo dejaron lo dejaron entrar a la usi porque hablamos con la doctora y lo dejaron entrar y desde ahí en el hospital hicieron el día del hermano todos los viernes los hermanos mayores para visitar a los bebés que están en la usi qué bonito cállate pues súper vida real yo creo que si yo fuera mamá de trisis o la musicoterapia era para mí o contratar un trío para que cada uno para que duerman a cada uno de los bebés muy bien si ilustra muy bien de lo que se trata este tema pero antes de meternos de lleno hay por allá hay un movimiento en redes sociales de algo que se llama mórula que va a estar en esta ciudad próximamente un evento del que juanita nos va a hablar porque ella hace parte claro no mira mórula es común hace cuenta un festival para la familia que es lo que es lo que se está buscando con eventos de este tipo que los papás tengan acceso a espacios pues académicos pero dirigidos a padres que les permiten tener mucha información no solamente sobre un tema porque todas esas pasan una conferencia y es una cosa muy puntual mórula es un espacio que busca recoger muchos profesionales muchos temas interesantes para papás y trabajarlos todos en un mismo lugar entonces tú vas a tener temas de tecnología de las mascotas y los niños y las familias del rol de los abuelos en la crianza de cómo poner límites a los niños de desarrollo musical infantil muchas cosas es un paso a paso intensivo es de cuenta el curso sin pausa ese es va a estar muy interesante vamos a tener gente que de aquí de la ciudad va a venir algunos profesionales también de fuera va a ser realmente un espacio muy interesante para los papás es cuando esto es en mayo pero espérame que tengo la cabeza ahorita se me borró la memoria por culpa del violín de nuevo entonces les concretamos la fecha además porque después esto es un abrebocas es un evento además organizado por soy tu pediatra que ya nos han acompañado aquí muchas veces también que están haciendo un esfuerzo grandísimo por masificar estos temas y hacer que cada vez seamos más los preocupados en formarnos para ser buenos educadores buenos acompañantes buenos padres buenas madres y vamos a tenerles todos los detalles para que se inscriban para que vayan muy seguramente vamos a tener boletas por supuesto para ustedes así que muy muy pendientes porque esto va a ser un golazo como se dice por ahí al que hay que ir si nos gusta esto juanita va a estar ahí con qué tema vamos a estar hablando de música y desarrollo infantil cierto como cositas que tienen que ver con cómo se van desarrollando los niños qué cosas en la música podemos ver y podemos tratar de estimularles y cómo eso además nos va a ayudar en otras áreas del desarrollo de los niños va a estar que es otro programa que podemos hacer aquí en cuando quiero con tal de que lo dejamos con la marrana no hay problema me quedé pensando en la llamada de kate porque eso confirma como los beneficios de la de la musicoterapia cuando un niño lo llevan a la cama con musicoterapia si es verdad que como duerme con otras musicales queda dormido y relajado puede suceder y puede no suceder ese es uno de los mitos por ejemplo que tenemos que empezar a derrumbar porque si de las cosas más bonitas que hay también de ser papá es tener esa oportunidad de cantarle a nuestros hijos entonces sí si yo les puedo decir como de beneficios que uno puede tener de la música ese es uno súper grande es una oportunidad o es una habilidad no es una oportunidad no importa que cantemos feo eso no tiene porque que nos permite nos permite desarrollar un lazo con ese bebé nos permite que ese bebé empieza a sentirnos también más cerca y algo que cuando van creciendo se llama tener un objeto transicional cierto los niños tienen el muñequito la cobijita y como que esa cancioncita que les cantamos se convierte en un objeto transicional entonces yo me despierto hay que susto pero como que eso todavía me estuviera sonando en la cabeza o mi mamá por allá grita la cancioncita y yo me calmo no hay nada que hacer yo soy el instrumento transicional de mis hijos me dan como a violín prestado todos los días todos los días muy bien hecha esta introducción hay llamada vamos a la línea está paula mamá de antonia paula cómo estás hola buenas tardes de nuevo yo qué bueno qué edad es que tiene antonia antonia tiene siete años pero antonia fue una niña prematura extrema de 26 semanas extrema si algo que dijo la mamá anterior caterine antonia cuando estaba en usi se le leía demasiado y aparte de leerle le le poníamos mozar en este caso cierto antonia en la actualidad es una niña llena de arte y se lo agradezco mucho como a esa parte y la niña desde que gateaba por decirlo así gateo caminador cita de dos añitos tuvo que entrar a guardería las hermanas del colegio me decían esta niña se caracteriza por el amor al arte en especial a la música ella busca cómo hacer música o sea coge las tapas coge los juguetes y va buscando antonia nace 26 semanas pues imagínense en el proceso cierto entonces la llamada para mí hoy es muy linda porque me parece que el arte tanto música como lectura pintura hace que estos niños en especial los que nacen con estas dificultades o características no necesiten tanto medicamento no necesiten nada y ellos solito como que van buscando donde acomodarse donde meterse y es una ayuda fantástica no sé si estoy o no está en el tema pero me parece que la música ha sido la ayuda más especial que ha tenido antonia para su desarrollo música pintura arte todo esto paula pero por supuestísimo claro y además eso tiene todo que ver con el tema de ayer no la comunicación y la participación infantil de entenderlos a cada uno con sus unicidades son niños distintos simplemente hay unos más activos otros más activos otros más activos y ya lo que hay que buscar es por donde los encauzamos no y aparecen cosas como esta que le devuelven la esperanza al universo porque de qué hablamos hoy que es la musicoterapia bueno mira musicoterapia el digamos como disciplina y como profesión se refiere al uso sistemático no solamente de la música de sus elementos sino también de las relaciones que se construyen a través de esas para buscar un cambio que genere una mejor salud ya sea física espiritual bueno en el sentido que se esté trabajando en los objetivos que se están trabajando o abordando con ese paciente específicamente digamos es como una en muchos países una profesión aquí digamos se forman las personas a nivel maestría pero es un área disciplinar específica que se dedica a eso a veces también como que decimos cosas que tienen que ver más con estimulación como lo que el ejemplo que leo nos ponía ahorita ponerle música al niño cuando estoy a punto de dormirlo u otras cosas que también son maravillosos usos de la música a mí me encanta lo que dijo ahorita la mamá de antonia porque realmente la música es una herramienta muy bonita para la vida de todos sin necesidad de que sea o no musicoterapia o digamos como sin ponernos a decir hay como no es musicoterapia o como si es musicoterapia si vale no la música para todo el mundo es una herramienta hermosa que nos ayuda al desarrollo que nos ayuda a entablar relaciones que nos ayuda a comunicarnos mejor a hacer muchas cosas y a desarrollar también la creatividad que es otra cosa muy bonita en los niños después de haber entendido un poco el concepto en qué casos específicos entonces se usa la musicoterapia bueno mira y musicoterapeutas que se van como especializando en las distintas ramas o lugares en el área digamos específica de niños tú tienes pues distintos como lugares uno muy importante que lo han mencionado las dos mamás que han hablado ahora que es la sala de cuidados intensivos neonatales en estos lugares los musicoterapeutas hacen distintas cosas una por ejemplo es trabajar a partir de digamos técnicas que tienen que ver mucho como con la sincronía y esas cosas para hacer por ejemplo más eficiente la succión del bebé en el momento de la alimentación y así ayudar que a que su crecimiento sea más rápido también por ejemplo trabajan en ayudar a las mamás o a las personas por ejemplo que van a ser canguro a que le canten al niño y ese canto digamos directo con unas ciertas pautas específicas de unos protocolos que hay en musicoterapia nos ayuda también a tener esas mismas esa succión muy eficiente nos ayuda a relajar los comillas pero todas cosas que van encaminadas a que ellos puedan nutrirse mejor crecer mejor sentirse más tranquilos y más seguros todas esas cosas se hacen se trabaja en estabilización de los signos vitales digamos diferentes enfoques eso en cuidados intensivos también por supuesto digamos hay unos enfoques donde se trabaja más el desarrollo específico cuando tenemos niños en riesgo o niños que tienen una patología ya diagnosticada entonces estamos hablando de niños que están dentro del espectro autista de parálisis cerebral síndrome de down agencias de cuerpo calloso digamos distintos síndromes neurológicos que los ponen digamos en riesgo o que ya representan una dificultad para su desarrollo y que entonces es necesario trabajar en ayudarlos a desarrollarse de una manera más integral y por otra parte tenemos también unos espacios que también son muy importantes cuando hablamos más como de entornos comunitarios en donde lo que se busca es desarrollar mejores relaciones sociales por ejemplo en musicoterapeutas que trabajan en colegios que trabajan con el tema del bullying que trabajan con el tema de las dificultades del niño que le cuesta mucho trabajo tener unas buenas relaciones con sus compañeros con sus profesores entonces en todo lo que tiene que ver como con esos entornos digamos no necesariamente que haya una interrupción de la salud así tan grande como hay en otros lugares pero sí cosas que le impiden a uno como desarrollarse armónicamente entonces esos son otros lugares también de desarrollo donde los musicoterapeutas trabajan oiga tengo una pregunta de una prima que tiene un pueblo a ver ella dice que uso la musicoterapia para darle de lactar al al bebé cierto usaba canciones de cuna que si ahora que lo va a destetar le tiene que poner música de despecho o que música le cambia que te dijera le como te respondió por allá no va está desafinado está desafinado entonces vamos a mirar ahorita después del corte seguimos mirando como es lo de la musicoterapia y nos vamos con nuestro dato en paso a paso este dato nos cuenta hoy que a lo largo de la historia muchas civilizaciones han reconocido la influencia que tiene la música en las personas por ejemplo ya en los papiros médicos egipcios del año 1500 antes de cristo se hace referencia al encantamiento de la música relacionándola con la fertilidad de la mujer es nuestro dato en paso a paso ya regresamos y 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 etcétera, eso genera una serie de activaciones desde el punto de vista neurológico, entonces cuando pensamos que funciona, pues muchas cosas funcionan, por ejemplo el ritmo funciona para hacer todas las cosas de sincronía que llevan en el caso de prematuros a la parte de succión, cuando estamos trabajando con una persona por ejemplo que tiene una parálisis cerebral y lo que queremos hacer es mejorar la parte de coordinación en los movimientos, ese elemento rítmico nos va a ayudar a organizarlo, cuando hablamos del lenguaje que es súper importante y todos lo hemos vivido, a todos nos cantaron de chiquitos y no sabemos el aporte tan importante que nos hizo esa cancioncita porque lo que vamos haciendo es empezando a desarrollar una posibilidad por ejemplo de predecir cuál es la sílaba que sigue porque en la música viene organizada con una prosodia que tú sabes que va para allá, cuando jugábamos juguemos en el bosque, yo no decía juguemos en el bosque mientras el lobo está, lobo estás, esa clavecita de que la cosa sube, qué pasa si estamos jugando y yo en vez de decir lobo estás, digo lobo estás, plop, se pierde el encargo, no te lo ubica todos, entonces de la música cada elemento digamos nos sirve para diferentes cosas y lo que hacemos los musicoterapeusas es coger como ese saber y empezar a organizarlo de manera tal que lo ponemos en función de la otra persona, pero en general todos esos usos que hacemos de la música son fundamentales en el desarrollo, incluso hoy que tú hablabas ahorita de la tecnología y cómo los niños viven pegados de la tecnología, hemos perdido muchísimo esa costumbre de cantarles a los niños canciones infantiles y son muy importantes para el desarrollo, para generar lazos y también para generar cosas desde el punto de vista del lenguaje, del pensamiento, son súper importantes. Esa cantarle a los niños no importa si sabemos, si no, si somos afinados o no, cantarles sea como sea, ¿es musicoterapia? No, eso es estimulación musical, eso es hacer música para el niño, ¿cierto? Para que tú tengas, digamos que esté pasando musicoterapia, tú tienes que tener un musicoterapeuta que esté guiando la experiencia, por lo que yo te digo, nosotros digamos como que tenemos ese saber de cómo funcionan esos elementos musicales, cómo los podemos agrupar y trabajar y cómo podemos construir la relación con el otro, en ese estar haciendo música con el otro, de tal manera que lo que va a suceder es algo terapéutico para esa persona. Hay vida real, antes de irnos a la línea, a través de nuestro Facebook, dice Ani Górez, soy Ani, les cuento que a mi hija Fabiana le diagnosticaron con bipolaridad y la terapia que más le funcionó fue la musicoterapia, ya que ésta evoca la paz, la tranquilidad, la alternativa de entrar, para qué propósito estar, de entender, para qué propósito estás hecho, los quiero, nosotros también. Muchas gracias, muy bonito el mensaje, pero más allá de que esto le funcionó porque evoca la paz, la tranquilidad, sí, a veces uno está tenso y uno pone música para evocar eso, pero esa no es realmente la función de la musicoterapia en este caso, ¿qué fue lo que pudo haber hecho en un caso de bipolaridad que le organizó, digamos? Pues digamos, ahí lo que vemos es como el uso de la música y habría que, por ejemplo, mirar o entrar a mirar, ¿cierto? Cómo utilizaron la música y, por ejemplo, qué música utilizaron para los musicoterapeutas, para nosotros es fundamental el uso de las preferencias de la persona con la que trabajamos, porque indudablemente cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra evocar, que es muy bonita, nosotros requerimos como una huella de memoria, ¿cierto? Y qué es lo que pasa cuando tú estás escuchando música que para ti significa mucho, que puede ser el charrito negro o gali galeano, o lo que sea que a ti te guste, hay unas activaciones en la parte de la amígdala, ¿cierto? En todo el procesamiento emocional que hacen que tú te conectes con esa experiencia, entonces depende de cómo hayan utilizado o de pronto tal vez esta mamá nos está hablando de un uso más de estimulación musical que fue muy importante porque le permitió a esa persona conectarse emocionalmente con quién es ella y de pronto encontrar unos espacios donde ella lograra hacer conexiones, más digamos que le ayudaran a mantenerse muy ubicada en la realidad y a explorar distintas emociones, distintas cosas que de pronto son cosas que a ella le afectaban antes y que de alguna manera ya logre organizarlas y ponerles un norte, eso es lo que puede suceder. Genial. Vamos a la línea porque se nos une a este coro María Elena, mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, qué maravilla comunícame otra vez, hace rato que no me comunicaba. Qué rica, hace rato no cantabas por aquí. No, no, y qué lidia comunicarme, bendito sea mi Dios, pero aquí estoy. ¿Qué nos quieres preguntar o aportar al tema de hoy, María Elena? Ay, Leito, mira, yo quería preguntar como el tipo de música porque la señora, la invitada está hablando como de la filarmónica, música clásica y todo eso, pero lo que pasa con mis niñas de cuatro de un año es que yo escucho por decir, música, a mí me encanta el porro, la salsa, música bailable. Y yo coloco esa música acá en mi casa y la escuchamos y estas niñas se paran a bailar de una manera y yo escucho esa música, a mí se me quiere mover todo, me encanta. Y eso pasa con ellas y yo no he querido como influenciarla, sino que eso es como inherente, yo no sé. Entonces, mi niña es la niña de cuatro años, yo veo que ella es una niña bastante sociable, es muy alegre, lo que ya les he comentado como varias veces, tiene mucha energía. Entonces, yo tratando como de calmarle todo esto, vamos a bailar y tal, entonces funciona pues como terapia, pero antes me le da más energía. Entonces, quería saber si de pronto todo esto se relaciona también y el baile también pues, pues si es un buen acompañante de esto y si ese tipo de música así como tan folclórica, tan sabrosa, funciona. María Elena, ¿tú estás segura que estabas viendo Paso a Paso? Sí. Ya te voy a decir por qué. No, sí, ya te voy a decir por qué. La música de porro, música, es cierto, bailable. O la viejoteca. Pero María Elena, es que no recuerdo yo, no sé si Leo, que Juanita haya hablado de música clásica y Mozart. Pero es que es importante eso, hay un mito, hay una creencia de que todo el tema de la musicoterapia tiene que ver solo con el efecto Mozart, música clásica, violines, pianos y a veces música aburrida para mucha gente. Tiene que ver con lo que justo Juanita acaba de mencionar, que se hace referencia mucho a los gustos individuales de cada persona para hacer la terapia. Claro, claro y me encanta también que salga el tema porque justamente hay ese mito y resulta que los musicoterapeutas, pues sí, muchas veces trabajamos con música clásica cuando se requiere, etcétera, pero vuelta y juega, siempre es muy importante eso y la historia que nos está contando esta mamá es realmente cómo en su casa utilizan la música para, en este caso activar, pero ella también está hablando, qué pasa si yo lo que quiero es calmar y esta niña cuando yo le pongo estos porros y esta cosa y la pongo a bailar, ella se anima y entonces ya no la pude calmar, entonces qué quiere decir eso, que la música no me funciona, no, quiere decir que tenemos que buscar, digamos acorde a esas preferencias una música, digamos esa música que es muy rítmica generalmente nos va a generar una activación desde lo motor porque es el mecanismo pues que entra como a funcionar mucho, pero también podemos pensar en música tal vez un poquito menos rítmica, cierto, o que igual tenga un significado para ellos como familia o escuchan baladas, qué sé yo, o las cancioncitas infantiles que nos ayuden como a generar un poquito como de relajación, porque la música tiene ambas funciones, la música nos puede servir para relajarnos y la música nos puede servir para activarnos, por ejemplo cuando hablamos de personas o de niños que al contrario tienen dificultades en la activación, cierto, digamos esos niños que por alguna dificultad neurológica y entonces son, o que son de una respuesta muy lenta, cierto, que son niños que le dicen, amor vamos a sacar el cuaderno y este todavía está aún y todos ya sacaron el cuaderno y él de repente voltea, mete la manía y saca el cuaderno, cierto, la acción retardada tiene un mecanismo neurológico que quiere decir que el alertamiento se produce un poquitico más lento, entonces por ejemplo, esas son cosas que se pueden empezar a trabajar desde musicoterapia para empezar a generar que esa respuesta de la alerta sea un poquito más alta y si estamos hablando en la casa, tenemos los hijos, igualmente podemos buscar de pronto una música un poquito más rítmica, etcétera, que nos ayude como a generar eso, porque hay que buscar ese balance, a veces los papás creen que van a musicoterapia los niños y van a salir dormiditos, relajados y ellos salen como un volador así, la cosa más activa del mundo entero porque depende qué es lo que uno está haciendo y para dónde vaya. Me parece importante eso porque hay otra cosa que piensa la gente y es que como es musicoterapia, esa terminación de terapia, como que uno tiene que estar enfermo pues para ir donde el musicoterapeuta y no es así. Sí, pues el musicoterapeuta, lo que pasa es que también tenemos que mirar que es enfermedad, cierto, porque enfermedad es apendicitis, enfermedad, pero también si estoy como emocionalmente un poquito no también, por ejemplo eso es una enfermedad, si yo soy una mamá primeriza y estoy pasando ese periodo posparto pues que es un poquito agobiante, pues eso también es una interrupción en lo que yo consideraba que era mi salud, entonces sí y no, ahora cuando hablamos de terapia en general uno sí tiene que estar hablando de la búsqueda de una mejor salud, cuando no es que no quiere decir que la música solo sirva para terapia, cierto, no, estamos usando la música y es maravillosa, pero terapia en general sí se refiere como a que yo tengo una necesidad en salud y la estoy ayudando a solucionar o a trabajar a través en este caso de esta disciplina que es la musicoterapia. Y entonces en ese sentido, listo, ya detectamos que hay algo que está fallando, cuando recurrimos a la musicoterapia como opción, lo que se recomienda es agotar primero otros métodos más científicos, tratamiento, medicina, bueno nada me funcionó, ay pues listo quedó la musicoterapia o cuál es el punto de decir, no, le voy a echar mano a la musicoterapia. Pues mira, depende, en Colombia digamos como acceso a los servicios de musicoterapia no están masificados, cierto, y no hay que cantidad de musicoterapeutas, ahora en Medellín estamos más o menos bien, tenemos un grupo de profesionales muy bien capacitados, pero el acceso generalmente se hace, por ejemplo en el caso mío que trabajo mucho en neurorehabilitación, nosotros trabajamos como equipo y realmente se hace la definición de quién es un paciente que requiere, dependiendo de unas variables que se ponen en la institución, que tienen que ver sobre todo con niños, por ejemplo, que no han desarrollado todavía su lenguaje, que tienen unas necesidades importantes en comunicación o que desde el punto de vista conductual, digamos requieren mucho manejo. Pero las prioridades, pues depende mucho de las instituciones y de los equipos, hay papás que por ejemplo en primera instancia deciden acudir a un musicoterapeuta, cierto, también funciona y es muy válido, lo que yo sí les recomiendo es que cuando vayan a buscar una musicoterapia, traten de buscar un profesional calificado, hay muchas maneras de hacer música, yo también puedo buscar para mi niño porque pronto eso es lo que quiero, un profesor de música y maravilloso, llamémoslo música, u otra cosa que a veces pensamos que porque al frente yo tengo sentado un niño que tiene, que está en el espectro autista o que tiene síndrome de Down, todo lo que yo haga con ese niño es terapia y no, yo con el niño también puedo hacer una clase de música o puedo hacer otras cosas, no por el hecho de que ese sea el niño que yo tengo al frente automáticamente, eso lo convierte en terapia, entonces es tratar de mirar cuáles son las necesidades y cuándo de pronto ese musicoterapeuta entra a funcionar, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, lo disfruto porque además nos permite nutrirnos a todos en los saberes de cada uno, pero indudablemente también hay personas que acuden a musicoterapia como primera opción o como única opción inclusive. Muy bien, se ha escuchado eso, tarararararararararán, tararararán, tararararán, ¿sabe cómo se llama? Yo no lo he escuchado. Se llama, llamada para Luisa, llamada, Luisa, está en la línea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien, Luisa, mamá de Matías. Sí, Matías tiene tres meses. ¿Qué nos quieres preguntar o aportar, Misa? Bueno, mira, yo desde que estaba en embarazo de Matías, yo en el vientre le ponía demasiada música infantil, incluso hay una canción de Tina y Tina que viene con el nombre de él. Matías, desde que yo le ponía la música en el vientre, le empezamos a darme, a moverse, a dar pataditas. Matías en ese momento tiene tres meses, yo le pongo música infantil de la granja, hasta clase de música, y Matías empieza a balbucear y es todo desesperado, como que no se halla, pero no le incomoda, sino que él es como con ganas de explotar. Entonces yo quería saber si eso es malo, que el niño me reaccione así o le puedo seguir poniendo la música. Que el niño reaccione así, no que me reaccione, porque no recordemos que vamos a cambiar ese modo de pensar. Qué buena campaña la que tienes, yo me uno, me uno. A propósito. No, lo más natural es que Matías responda así, o sea, cuando hablamos de qué es lo que tiene la música, no hay un ejemplo más claro que un bebé reaccionando frente a la música. Naturalmente la música nos hace balbucear, nos hace movernos, y al principio no es como el movimiento súper rítmico, pero tiene que ver con la música, y poquito a poquito se van volviendo mucho más sincrónicos con lo que está sonando, y es la respuesta natural, no necesariamente dañina. ¿Cuándo sí dañina? Porque si hay espacios de pronto donde la música puede causar lo que los musicoterapeutas, o en general en la salud se llama hiatrogenia. Ella hablaba, por ejemplo, de cómo le ponía música mientras el bebé estaba chiquito, y esa es una de las cosas que muchas mamás hacemos, les ponemos música a los niños, y eso es maravilloso, excepto que, por ejemplo, se está utilizando mucho el uso de audífonos, ¿cierto? Entonces las mamás se ponen el audífono en la barriguita, y es como que uno pensara que uno realmente no sabe si ese bebé está dormido o está despierto, y lo que podemos estar haciendo en realidad es interrumpiendo sus ciclos naturales de descanso, digamos, y de activación en el vientre, y eso es lo mismo que si yo estuviera durmiendo a las 3 de la mañana, me sonaron mariachas en el oído. El vecino de un vecino ahí. Tal cual, sí. Código de policía. Claro, y lo que estamos viendo es que ese bebé que está en desarrollo requiere al contrario de un ambiente muy protegido. Igualmente, cuando yo tengo ese bebecito de 3 meses, pues si yo vivo en una casa donde escuchamos música todo el día y somos todos muy alegres, lo más natural es que él, digamos, se vaya como encajando en eso. Pero en los primeros momentos de desarrollo sí puede pasar que si se nos va muchísimo la mano, pues ya un exceso de estimulación, lo mismo que con cualquier cosa. Cuando un bebé lo sobreestimulamos, podemos generar como un desorden a la hora de yo procesar las cosas que me llegan a través de los sentidos. Entonces, sí es importante que mientras estamos en la musiquita, estemos en la musiquita. Que cuando vamos a pasar a hacer otra cosa, estemos en esa otra cosa. Ya más grandecitos son capaces al mismo tiempo de pintar, oír música, estudian álgebra y oyen reggaetón y bailan al mismo tiempo y no tienen problema. Chiquiticos por dos veces. Yo creo que lo más difícil tal vez de comprender de este tema es que una cosa es la estimulación musical y otra la musicoterapia. Y son completamente distintas. Y un ejemplo muy válido, creo yo, es cuando les ponemos música en el vientre, los estamos tratando de estimular. Pero esa misma música quizá ayude a que la mamá sienta un poco menos molestos esos síntomas del embarazo. Ahí sí haríamos musicoterapia, ¿funciona? Pues lo que pasa es que hacerse musicoterapia es como algo extraño. Es como que tú dijeras que porque yo me estoy hablando, me estoy haciendo terapia al lenguaje. Cierto, entonces uno puede utilizar la música para el bienestar, ¿cierto? Entonces cuando yo, por ejemplo, uso la música, voy en el carro, estoy súper mal geniado y de repente digo, no, necesito calmarme, me pongo algo, o al contrario, me estoy quedando dormido, necesito levantarme. Ahí no me estoy haciendo musicoterapia, pero estoy usando música para mi bienestar. Y igualmente, cuando ya hablamos de musicoterapia, vuelta y juega, es porque hay ese profesional que está mediando ahí en utilizar ese elemento frente a mí. ¿Y ese profesional puede lograr algo con estos síntomas? Claro, el profesional puede trabajar en algunos temas que tienen que ver con la ansiedad, o incluso puede trabajar a veces, hay mamás, pues no estoy hablando de la generalidad, pero hay mamás que tienen cosas muy puntuales desde el punto de vista emocional relacionadas con su embarazo, que requieren procesar. Esos son, digamos, servicios de musicoterapia que se derivan o se refieren más a la parte psicoterapéutica, porque lo que se busca es como trabajar con la psiquis y hay personas que se especializan más en esa área también. Ahí está la diferencia, la musicoterapia requiere la compañía, el acompañamiento de un profesional, lo demás es estimulación musical, mucho cuidado, hay gente que se automedica, escucha música demasiado todo el tiempo y hay que cuidarse de eso. Vamos a una pausa con una de nuestras secciones favoritas, grandes citas, pequeñitas, y la de hoy está fabulosa. Sofía, le dijo la abuelita a la niña, ¿por qué quebraste el huevo? Abuelita, es que yo quería ver el pollito. Musicoterapéuticamente ahí los pollitos no dijeron ni pío. Nuestras grandecitas pequeñitas de Sofía Giraldo lo dijo a los tres años. Ya volvemos a paso a paso. Bueno, ahí teníamos a Sofía, que en lugar de una pieza musical, una pieza fotográfica, le envió toda una sinfonía, todas unas fotografías en diferentes actividades. Así como Sofía, ustedes, Sara, perdón, estaba perdiendo una obra que llaman Sofía. Sara Sofía. Sara Sofía. Así como Sara, nos pueden enviar sus fotografías y videos a pasoapaso.tlmedy.tv. Seguimos hablando de musicoterapia. ¿Ustedes tienen alguna otra inquietud? ¿Las chuleamos todas? ¿Se nos queda algo? No, es que no, preguntar si, la misma prima estaba preguntando que si por el método del ritmo, la musicoterapia servía para planificar también. Claro, también. ¿Nos tiene que ver o no? Claro, sí. Ah, yo sí, tenía algo. Dos cosas. La primera, antes de que se me olvide el dato, hablaba hoy algo sobre que hace muchos años se utilizaba la música como método para la fertilidad de las mujeres. Oímos ese dato, claro, se nos había olvidado. Hoy se usa el reggaetón, para lo mismo, ¿no? Claro, para lo mismo. Funciona, tiene un 90% de efectividad. Todavía, todavía. Los estudios demuestran. Ay, no. Qué vergüenza, Leonardo. No, ya no está claro. Pues digamos, que yo conozca científicamente estudios que ahí sí juega, como que lo demuestren, no tanto. Ahora, pues como tratando de pensar, claro, puede suceder en ocasiones, digamos, esas situaciones de infertilidad vienen acompañadas por temas emocionales, por temas de ansiedad de la pareja en general. Entonces, sí puede suceder que usando la música de una, digamos, manera que busque disminuir esa ansiedad, claro, puede, digamos, ser un coayudante A, pero que, digamos, que exista la evidencia que nos diga que para allá vamos, no tanto. Y la otra pregunta que tenía es, siquiera la comprometí desde el principio para el próximo programa, porque al final nos hubiera dicho que no. dije así. Es que, no te conté que me voy a ir a otra parte. Ahora, estábamos hablando de, o mencionaste, por ejemplo, que algún efecto tiene sobre la amígdala, que... Sobre la amígdala del cerebro, un bote. Sí, sí, pero pues que hace, estimula ciertas funciones, igualmente cuando algo se inflama, tiene propiedades antiinflamatorias, y mi pregunta tiene que ver es con respecto al tema de la medicina versus la musicoterapia. ¿Cuál es el efecto que genera, no sé, químicamente, qué segrega el cuerpo, qué hace que haya mejoría o que alivie? Pues, es interesante porque realmente hoy en día hablar de medicina versus música es como una dicotomía que no tiene que suceder, pero cuando los musicoterapeutas o cuando se utiliza la música en los entornos médicos, porque también la música la utilizan los enfermeros, médicos, etcétera, dentro de un hospital, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, si tú trabajas con música para estabilización de signos vitales, etcétera, pues más rápidamente puedes lograr que una persona estabilice esos signos vitales que utilizando, por ejemplo, un medicamento, hay estudios que hablan de eso, pero eso sí requiere, digamos, como de manejar el asunto con mucho cuidado. También, por ejemplo, encontramos que cuando la persona va a entrar a cirugía, por decirte, el uso de una música, digamos, diseñado una idea musical para esa persona de acuerdo a sus gustos, etcétera, puede disminuir la cantidad de sedantes, por ejemplo, que tienen que utilizar pre-cirugía y por supuesto disminuye la ansiedad quirúrgica, ¿cierto? Y lo que pasa es que tiene que ver con un asunto hormonal, ¿cierto? Como tú dices, como de generación o digamos de liberación de unas ciertas hormonas que hacen que eso ocurra y tiene que ver como con este tema que yo les he hablado ahorita neurológico de lo que nos pasa en el cerebro que hace que nosotros activemos unas redes de recuerdos, una cantidad de cosas, generemos unas sincronías y eso es lo que puede generar esos distintos efectos que van a ser diferentes acorde a las necesidades del paciente que tenemos ahí. Perfecto, yo ya no tengo como más dudas al respecto, Leo me dijo que tampoco después de su aporte científico con el reggaetón, aquí está la práctica. ¿Cómo es la práctica de hoy? Estaba haciendo la práctica. A ver, ¿qué nos tiene preparado Juanita? Pues como a mí me queda muy difícil enseñarles a ser musicoterapeutas en un día, lo que se me ocurrió que podíamos hacer es algunas cosas de las que uno trabaja por ejemplo a veces con niños cuando estamos en entornos de desarrollo regular o donde buscamos estimular el desarrollo, donde utilizamos la música para desarrollar ciertas cosas que tienen que ver con coordinación, etcétera y un ejemplo pequeñito de lenguaje que de repente empecemos por ese porque es muy sencillo. Resulta que como yo les hablaba, la música, digamos por su organización en la presodia, en la melodía, hace que eso nos facilite que los niños empiecen a predecir qué es lo que viene en las palabras, ¿cierto? Y eso les ayuda a desarrollar conciencia fonológica que es indispensable. Ejemplo concreto, tan, tararán, tan. Tan, tan. Exacto. Sí. Entonces, este, ustedes van a completar la palabra ahora que yo voy cantando. No, no tienen que cerrar los ojos, es facilísima. No, es para concentrar mémoras, para no desafinar. A ver, con el agua hay muchos fide, se prepara un caldo muy rico, se le ponen una casero, si es posible que sea redón, se le ponen el fuego muy fuerte, con cuidado que está muy caliente, se le ponen condimentos, y aquí se termina a mi cuento. Facilísimo, ¿cierto? Entonces, cuando uno está cantando es mucho más fácil predecir lo que viene que cuando uno está hablando, esa es una de las grandes virtudes que tiene la música y la razón por la cual tenemos que cantarles a los niños. Y uno podría comprobarlo si lo hace de manera hablada. Sí, el problema es que para el experimento necesitaríamos casi que, por ejemplo, hacerlo contigo, primero hablado, luego cantado, y luego contigo diferente, ¿cierto? Tal vez los papás que siempre les cantan y les completan las frases de los niños, poder ver la diferencia cuando los... Claro, es totalmente distinto, incluso las mamás tenemos un cantadito y ese cantadito es una manera natural que nos da la naturaleza para que nosotros logremos también una mejor comprensión. Que de cantadito es muy distinto a la cantalética, ¿cierto? Pero la cantaleta también tiene cantadito y los hijos aprenden a distinguirla y mi mamá ya se, ¿cierto? Sí, mi mamá me llamó así es por algo. El tonito, el tonito de mi mamá. No, pero ustedes creen que es que yo no estoy haciendo aquí la tarea seriamente, pero sí, le voy a preguntar a Juanita. Según lo que hemos hablado, los beneficios de la musicoterapia se podrían resumir en las siete notas musicales. Claro. Porque uno puede tener un niño docilito, reluciente, mimoso, fabuloso, más sólido, más laborioso y sí, ecológicamente, mucho más saludable. Ay, María. Como me dio las conclusiones, como me dio las conclusiones musicales. Vean, María. Sí o no, pero está bien, lo cierto es Juanita. Sí, mejor que la de reggaetón, vean. Sí, cualquiera está mejor que la de reggaetón. Yo creo que para eso lo hizo, para que cualquier cosa que dijera después fuera mejor. Pero no, está muy creativo, como siempre leo. Muchas gracias por el aporte, está muy bonito además. Tendremos tiempo, el último, se los va a poner a hacer el oso. ¿Están listos? ¿A ustedes les gusta hacer el oso? Yo lo hago aquí todos los días. Realmente vivimos de eso. Listo, vamos a tratar de hacer un jueguito que en algunos lugares donde se trabaja estimulación musical lo hacen con niños chiquitos y yo creo que ustedes pueden. Por ahí de 7, 8 añitos, yo creo que ustedes ya pasaron por los 7, 8 añitos. El esquema que vamos a hacer, motor, es así. Ya le puedes. A mí, María. Hágale, pues. Ay, María. Los quiero ver. Vea. Con ese tonito. Tan, 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 tan. Ay, me faltó eso. Tan, 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 tan. Y ahora vamos a cantar, vea. Usted hablando de los pollitos, yo le voy a hablar de la gallina. Vea. A ver. Adivina. Que va primero el huevo, la gallina. Ya lo cogimos. La gallina. Me suena lo mando. Hágale así. Va primero. Ah, ya no la cambió. El huevo se lo come mi vecina. A ver, a la rodilla. No, a ver. Tan, tan, tan. Tereo, el huevo es para el derecho. Claro. Tan, 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 tan. Ah, eso. Cierto, porque ¿qué pasa? Ven que cuando lo estamos haciendo solitos, es más difícil coordinar. Cuando entra la musiquita con su dejito, empezamos a ser más capaces de hacer la sincronía, porque estamos menos preocupados por, ay, ¿qué era lo que seguía? Y empezamos como a hacerlo de una manera más claridad. Eso es lo que musicalmente se llama disociación. Eh, muy bien. Él algo de músico tiene. Sí, sí, sí. Sí, por ahí una la uña del dedo chiquito del izquierdo. Estos ejercicios se usan, el primero, obviamente ya nos contaste mucho, para desarrollo del lenguaje, este para desarrollo motriz. Tienen que ver con desarrollo motriz, con aprender a disociar, digamos, ambos laditos del cuerpo, para hacer, digamos, cruces de la línea media, distintas cosas. ¿Qué hay con el tema, por ejemplo, de la concentración, a la hora de hacer tareas que tras mucha y desvela tanto a los papás? Y los papás nos preocupamos mucho y decimos, no, mi hijo, usted no se puede concentrar, ¿por qué es que usted yendo? Pero sí, porque ¿qué es lo que pasa? Si la música fuera nueva para ellos, o sea, si yo llego y le digo, mi hijo, hoy tiene que escuchar esta, y yo le pongo, pues, a la filarmónica tocando un concierto, etcétera, a ese niño que nunca oyó una orquesta, su cerebro está muy ocupado, tratando de discernir qué es lo que estoy escuchando, ay, ¿qué es esto? Y vienen los cambios y eso es tenaz. Pero cuando la música es la música que ese joven escucha, digamos, normalmente, regularmente, al contrario, eso literalmente es lo que lo convierte, es en música de fondo, se convierte en una compañía y él no tiene que estar atento a lo que está oyendo, porque eso está allá. ¿Y no pensaría lo contrario? Claro, pero no, el mecanismo lo que hace es lo contrario, pero es porque es la música de ese joven. Si yo al que es metalero voy y le digo, no, venga, yo le pongo a Gali Galeano, lo perdí, pues, él está allá con Gali Galeano. Uy, me encanta ese tipo, porque yo hubiera pensado que es todo lo contrario, claro, como se la sabe, no va a ser sino cantarla y se olvida de las tareas, pero no, funciona al revés. Y finalmente, el tema que literalmente trasnocha a los papás, la dormida. Ay, no, ¿qué? Pues, a ver, yo qué te digo, para dormir, digamos, si es esa música con la que los acostumbramos a dormir y eso les ayuda, fantástico, pero sí, en temas de salud de sueño, lo mejor es que haya un entorno, digamos, sin cosas alrededor, que nos vayan a, sí, que nos vayan a interrumpir. Ustedes tuvieron un programa muy interesante sobre sueño, un par de programas, y pues ya aprendieron mucho de sueño, pero sí es como ideal que les demos un entorno muy apagado de estímulos y la música en últimas, pues también es un estímulo para ese tipo de cosas. Porque no es solo el hecho de lograr que se duerman, sino que realmente descansen. Claro, la calidad del sueño. Juanita, muchas gracias. Quedamos pendientes de dos cosas. Mórula. Claro. Por aquí soy tu pediatra, estaremos muy atentos a la intervención de Juanita. Métense en las redes sociales, porque yo sé que hay como un primera fecha donde el descuento, hay un descuento para la inscripción que creo que se vence ahorita este domingo, entonces aprovechen de proteger esa oportunidad. www.soytupediatra.com En Instagram también están como arroba soytupediatra, le han hecho mucha promoción y aquí seguiremos insistiendo con el cuento porque vale la pena que quienes puedan no se lo pierdan. Tendremos aquí más información, ampliaremos en detalle todo esto. Muchas gracias por acompañarnos. Me voy a despegar con el instrumento tuyo. Hágale, pues. La armónica. Esta funciona para llevar una vida más armónica, musicalmente. Claro, claro, ya me voy a relajar, espérate. ¿O le tocó el violín? No, gracias. No, me doy la armónica. Nos vemos el lunes en paso a paso, el martes, en paso a paso. Descansen, aprovechen este fin de semana con los hijos. ¡Disfrútenlos! ¡Chao, chao! Adiós. ¡Beso! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.